Míralo, ¿quién es? ¿Qué ves? Amuéstralo Ala, es muy conocido pero no me acuerdo Sé que lo he visto No, conche, no, no tengo ni idea la verdad No, un anciano, ¿no? Que tampoco, no sé quién será Panorama realizó un sondeo con imágenes Para jóvenes entre 18 y 23 años Nacidos a finales de los 80 o en los 90 ¿Conocen los electores jóvenes a quienes ensalza el Mubadev? ¿Tú cuántos años tienes? 18 ¿Sabes quién es esta mujer? Ni idea Ni idea Por la vestimenta, el corte, la traza, me imagino congresista ¿Quién es? Ah No sé No sé, un cantante creo, pero exactamente no sé el nombre Es un cantante de... Así de vals Algo así ¿No sabes quién es? No, pero me parece, no sé Quizá este, un artista puede ser Pero es mujer, ¿ah? Es mujer Esta foto se convirtió en los 80's en el símbolo del inicio de la barbarie Con este acto cargado de crueldad Sendero Luminoso anunciaba que su guerra había comenzado Y que estaba ya en la ciudad ¿Alguna vez has visto esta foto en tu vida? En el internet solamente, cuando lo ponen en el Face ¿En el Face? En el Face lo ponen ¿Y por qué lo ponen en el Face? No sé, para crear conciencia del maltrato de los animales ¿Alguna vez has visto esta foto en tu vida? Esta con un perro, no Con un perro ahí, en el poste, no No ¿Pero te parece graciosa? No me parece gracioso, sino que el perro, ¿qué es ahí? O sea, ¿y el policía qué está haciendo? ¿No está sacando algo? No ¿De qué año es? Es, eh, de los 80's Wow, es muy fuerte esa foto La banda del genocida Guzmán Se ensañó no contra el Estado Sino contra los más pobres de este país La más triste y conocida matanza senderista Fue ordenada por el mismo pensamiento Gonzalo Que hoy abriga el Movadef En el poblado de Lucanamarca En el distrito Santiago de Lucanamarca En Ayacucho Fue una carnicería Con hachas, machetes y piedras Donde no hubo contemplaciones Con niños, embarazadas ni ancianos Al final Murieron 69 seres humanos Eso fue uno de los espeluznantes actos Del pensamiento Gonzalo En Lucanamarca 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 No Lucanamarca Lucanamarca ¿Se ve en la mente algo de atentados? Pueden leerlo bien, por favor Luna, Lucanamarca Luna, Lucanamarca ¡Me van a hacer vuelo, carajo! ¡Una camina! En Lima Ese salvajismo nos reventó en la cara El 16 de julio de 1992 En la calle Tarata de Miraflores ¡Ayuda! ¡Ayuda! 400 kilos de anfo Mataron a 25 personas E hirieron a más de 150 Tarata Una callecita de 10 metros de ancho Marcó nuestro inconsciente colectivo Los jóvenes de la Movadef Dicen que eso fue una guerra Entre el estado y sendero Y que en una guerra Hay violencia Tarata O Tarata, ¿no? Tarata ¿Te dice algo? No No, no, no Tarata Tampoco Tarata ¿Te da alguna idea a eso? De una película, ¿pero cuándo? ¿Era una novela o una película Que iba a hacer Gisela O iba a protagonizarla a Gisela Algo así? Sí Tarata Una película De Gisela Barcarcer Tarata Tarata también es Otra ciudad también es Una ciudad Una ciudad es De acá del Perú Pero Tarata No, no, no recuerdo Tarata Tarata sí me suena ¿A qué te suena? Eh A soldados O sea He escuchado Fácil me estoy Confundiendo Tarapacá Es el que está en Chichorrillos Creo Los del Movadefa Que ahora desean Competir en las elecciones Contra las que ellos mismos Combatieron Triunfan también Con la desamoria Y la falta de conocimiento De los jóvenes No No, pero debe ser Debería ser una campaña Seguro que están haciendo ¿No ustedes? ¿Qué significa CBR? No 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 sé Club Barcelona Y Real Madrid No sé Nunca vi Nunca vi eso CBR De verdad ¿No hay canal de televisión Cerata? ¿No? De televisión y radio Creo CBR CBR Ah Currículo No es currículo Invitae ¿Qué más? No Es el CBR Nomás, pues, ¿no? CBR ¿Onda? No CRB Tampoco ¿Cómo dijiste? Creo que llamar Onda O sea, me suena una camioneta Onda CRB O algo así, ¿verdad? Es el nombre Yo me lo sé CBR No, no pasa la comisión Es la verdad No quiere la comisión Es la verdad Hay transparencia Pero no, ¿no? El pensamiento Gonzalo Inspirador ahora Y derrotado militarmente Un preso Por vida Sobrevivirá y triunfará Prematuramente Si no se le recuerda Su médula misma Muerte Por el poder Tiene aire de ser un director ¿Un qué? Un director de cine Ah, un anciano, ¿no? Que tampoco, no sé quién será ¿Qué? Un autor, un compositor No, no sé El Movadev de Abimael Guzmán Ha anunciado que apelará A la resolución Del jurado nacional de elecciones Que le impide inscribirse Para ellos Esto No se queda así El Movadev de Abimael Guzmán No se queda así El Movadev de Abimael Guzmán